hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station se acercan los juegos olímpicos de río y mira qué tren más bonito con la bandera de brasil los juegos de verano 2016 ya están aquí disfruta el evento hasta el 22 de agosto ponte a calentar porque otro evento acaba de llegar a tres sesiones esta ocasión hemos preparado para ti un lote de logros de tres niveles aumento de materiales en los regalos viajes internacionales más cortos y un trenes expresó la estación de vecinos operación con más frecuencia y el tema río más barato además ahora podrás decorar tu estación con estatus deportiva muy chulas podrán relacionarla todas disfrutan los juegos de verano tren station ya lo sabes hasta el día 22 de agosto disfrútalo qué hay de nuevo en esta actualización pues mira el fondo de río para tu estación pero vale 195 gemas a pesar de la experiencia que da bueno aquí están las locomotoras 10 el que podemos desbloquear y comprar pero necesitamos ser un cacho de nivel 211 o 426 bueno todos los vagones también están ahí atención el centro del co y si lo puedo comprar 46.000 de clavos 45.500 vidrios 43.500 cementos pero es de tamaño 20 y las estatuas que también se pueden comprar la en este caso la de taekwondo tenemos 28 días para comprar o la de judo todas por materiales de momento sólo han puesto taekwondo y judo la de y pica costaría 15 gemas pero bueno de momento no las voy a comprar queda muchos días por delante ya haremos un especial si es necesario en cuanto a los logros de tres niveles son los siguientes el competidor 1 estoy viendo habría que ponerlo en especial y buscar temporal pues lo tenemos el subcampeón 1 0 a 100 recompensa de una banderita 30 minutos de experiencia hay que enviar siempre es diésel por tres locales internacionales recuerda son diésel y el logro el competidor 1 con la medalla de bronce envía 11.000 maderas por trenes locales para obtener esta recompensa eso es fácil tenemos el competidor 1 con medalla de bronce el subcampeón con medalla de plata que daría algo de la medalla de oro no sé si se desbloqueará después de conseguir ambos logros y es que el primero era muy fácil logró realizado el competidor 1 enviar 11.000 maderas por trenes locales el bónus de experiencia 4000 puntos y 30 silbatos que tengo que sumar a la colección para utilizarlos como jefe de estación se ha desbloqueado el competidor 2 con una recompensa muy chula y es construir cinco edificios en esta estación para obtener esta recompensa me pongo a ello así que me voy a la tienda y voy a comprar lo más barato que haya en oro porque no voy a gastar ni un recurso por lo tanto compraré cabañas del desierto al menos 5 esto no habrá equivocado ahí eligiendo otro artículo como habéis visto ahora ya compró la cuarta cabaña del desierto y una quinta sólo por 150 monedas cada uno bueno un gasto de 700 que no es mucho se cumple la quinta cabaña o hasta tardó un montón en construirse el logro realizado el competidor 2 construyó cinco edificios en esta estación bonita explica dos mil puntos y siete mil vidrios se desbloquea el logro el competidor 3 hay un 60 y que significa o que recompensa más chula esa locomotora descarga 60 vagones de tres locales los tres empresas para tener esta recompensa es fácil tengo aquí trenes locales esperando descargo algunos por aquí otro más ahora los mandaré a trabajar perfecto logro realizado el competidor 3 descargar 60 vagones de tres locales express 4 mil puntos de experiencia y una nueva locomotora que va al museo la ml wm 420 una estupenda locomotora de potencia de siete de vagones y 10 en un impuesto de 32 y un envío de 34 de experiencia bueno pues nada más de momento hasta que pueda conseguir el subcampeón uno no volveré a realizar vídeos de este evento ya sabes enviar cien trenes diésel por locales o internacionales y es que va a ser un trabajo bastante complicado al menos lo intentaré pues nada más espero que te hayas divertido con el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando train station con el super evento del verano hasta luego